Los inquilinos de los bares y de todo eso van a aportar un monto a la Cruz Roja, igual se van a conseguir patrocinadores que van a ser para la Cruz Roja, ¿verdad? Esa es la ganancia de la Cruz Roja. Así como lo indicó el presidente de la Asociación de Caballistas del Sur, Hugo Ceciliano, organización que está a cargo de la logística, las ganancias que se generarán de la Convención Internacional de Motociclismo, que se llevará a cabo del 24 al 26 de febrero en el campo ferial de Pérez Celedón, será a beneficio de la Cruz Roja. Carlos Fernández, administrador de la Beremérita Institución, indicó que están coordinando con la organización. En esto hay que agradecer primero a los de las motocicletas, al club, que pensó en Pérez Celedón, porque es una actividad muy grande, que se va a reunir aproximadamente unas 15 mil motos, estamos hablando de 23 mil de personas, ¿verdad? Durante esos tres días eso va a aportar bastante al cantón. Y luego que la organización como tal está a cargo de Acasur y va a ser a beneficio de la Cruz Roja. Entonces todos los permisos van a salir en nombre de Acasur y los beneficios que se tengan van a ser para la Cruz Roja. Por supuesto hemos estado mano a mano con la gente de Acasur, con Hugo, pues trabajando en la parte logística de la actividad, porque es una actividad muy grande. En realidad, como en Pérez nunca se ha hecho, no tenemos la conciencia de lo que es actividad. Otras personas que sí ya han estado, pues nos han venido a contar y entonces sí sabemos que es una actividad muy grande. La Cruz Roja tendrá presencia durante los tres días, también dando colaboración. Vamos a estar presentes ahí en el campo ferial durante los tres días que dure la convención. Vamos a estar ahí continuamente, digamos, todo el día durante esos tres días. ¿Van a dar alguna colaboración adicional ahí o solamente van a tener presencia? Bueno, vamos a estar ahí por si sucede alguna emergencia, que esperamos que no. Acordemos que durante esos días no solo va a estar la exposición de las motos y las actividades que hay organizadas por el club, sino que también van a estar las ventas de comida, los chinamos de la expo, los juegos mecánicos, en fin, van a haber otro tipo de actividades que entonces vamos a tener presencia por aquello que suceda algo. Esta convención reunirá a unos 15 mil motociclistas. Durante los tres días habrá muchas actividades. Un evento muy grande que vamos a tener acá en el Cantón, 15 mil motorizados, 15 mil motos, ¿verdad? Es un evento que lleva mucha logística, especialmente de tránsito. No significa que van a andar por todos lados las motos, sino que van a estar ubicadas en la expo. En ese evento tenemos tres conciertos, conciertos de rock, que es el estilo de ellos, ¿verdad? Las Tortugas, del Moby Dick, conciertos de... Vamos a tener también un trial en el Redondel, que es un evento de destreza de motos, un motor rodeo, pasarelas de modelos y muchos eventos más que son alusivos al evento de las motos, ¿verdad? Las actividades son para toda la población.